Por lo pronto vemos que Robert espera, ya tiene su rival que es Guzmán en la winner final y estamos esperando el match de Kochori que vamos a ver si se queda con Galford contra Sinister X que va a ser yo creo que otro de los matches más competidos de los que hemos tenido aquí porque Chiqui, Chiqui contra Galford no me quiero imaginar quién se va a... Es que es lo mismo que digo, yo creo que Chiqui tiene ventaja contra los personajes que tienen Fireball, porque es una amenaza constante su SSM de Chiqui, un Fireball mal que tires y adiós, y si no me equivoco me parece que Kochori fue enviado a losers por Sinister X, déjame revisar. Será A Kochori lo mandó Guzmán Cierto, tienes toda la razón Sí, tienes toda la razón, lo acabamos de ver, mi memoria de corto plazo me está fallando Y pues vamos a ver este match Que yo creo que igual se quedó, mira ya no sacó a Galford, se quedó con Yoshitora contra Chiqui No, men Te está, dijo, no, yo quiero que... Aquí es válido, aquí es válido Ya estas instancias ya todo se vale No, y aparte, como dices, en el match como tal, viéndolo como matchup, es válido, ¿no? El cambio pasado que se aventó sí era, pues, era menos... ¿Cómo decirlo? Era menos lógico Pero, pues aquí como dices, un proyectil mal y vámonos, ¿no? El daño, pues, y puede ser bastante fuerte y Galford, pues, es un personaje que depende muchísimo de los proyectiles, bueno, del... La plasma blade de Poppy y, pues, obviamente hay un rango de error mucho más fuerte, pero... Pues bueno, todo está también en la confianza y en el... Y en lo... En lo preparado que uno se sienta con su personaje También un cambio no... No quiere decir que... Que no... Que no sepa jugar el matchup, sino que... A lo mejor leído mejor con Yoshi, ¿no? No sabemos Claro, sí, es lo que... Vemos, vemos un match bastante... Un round bastante parejo Pareciera que al principio lo dominaba... Eh... Uy, se lo lleva ahí con Wake Up Shoryu, ¿eh? Roll hacia el frente, Shoryu, ¿eh? Lo hace... Lo hace... Lo hace seguido Lo... Lo... Lo mixea bien Porque... Eso es algo a lo que no estamos acostumbrados en este juego, ¿no? Pero lo... Lo... Lo intercala bien con... Con sus otras opciones para... Para el levanto Y sí, y de nuevo... Eh... Cochori se ha aventado los duelos internacionales... Porque... Independientemente de que le toque contra alguien de México, ¿no? O sea... Le ha tocado contra... Los dos representantes de Estados Unidos... Y ve el daño, y ve el daño... Y dice... Yo sí sé usar a Kyochitora... Y mira... La ventaja que conseguí, ¿eh? Vamos a ver si logra... ¡Uy! Y ahí... ¡Uy! Excelente castigo, mira... Bien... Se lo llevó, ¿eh? Se lo llevó tu gallo... Ya no tan gallo... Cochori... Que está bien... Porque el macho lo amerita... Pero... Pero vamos a ver si... Si logra... Quién se impone... Si esto tiene que ser para ver a Poppy en la final... Se la perdono... Eh... No hay ningún problema, mi hermano... Y... Pues... Ojalá... Le... Le... Ponga también resistencia... A Sinister... Que... Pues ha demostrado que... Que trae bastante... Bastante... Y... Pues... Representando con bastante... Eh... Honor y con... Y... Y muy bien a... A... Estados Unidos... Que... Pues... En esta liga... Se hace presente... ¡Uy! Y se la... Y se la regresa... El round anterior fue completamente de Cocholi... Sí, sí, sí... Y esta vez la ventaja... Es... Abismal... Bueno, ya no tanto... Por el combo que se viene... Ya lo va a dejar en vida amarilla... Sin mal... No, mira... Todavía tiene que ver... No, a un pesito... Y... Y mira... Y no va a hacer nada... Porque no necesita hacer nada... Simplemente va a esperar... Y Cocholi ya sintió la necesidad... De reventar el Rage... Uy... Se va... Con el Super... Lo obliga a reventar... Muy bien ahí... Sinister... Consciente de lo que tiene que hacer... Y esos saltos... Esos saltos... Son muy peligrosos... Porque te pueden hacer... Demasiado... Y se lo lleva a Sinister... Mira... Viste que... Sinister... Que calidad de confirmación... Sí... Sabiendo que estaba... Que en cualquier momento podía pegar eso... Y tenía listo el Super... 1-0... Para el Sinister... Lo más importante en este... En este juego... Si... Si bien la... Eh... Digamos la... Ejecución y la constancia... En ciertos escenarios... Es primordial... Pues en Sam Show... Es... Todavía... Mucho más importante... Porque... Ahí... Aquí sí tienes que tener... Eh... Cien de cien... O sea... Eh... Medio Super... O algún... Super Duper... Este Parry... Este... Como le decimos aquí... Este... Tienen que ser cien de cien... Porque como dice Poncho... Aquí... No te topas la misma oportunidad... Tal vez en el match... Eh... Es... Son... Son de una... Sí... Exactamente... Y vemos como... Los dos jugadores están buscando esas oportunidades... Y en esta ocasión... Pues fue a Sinister... A quien le tocó concretarlas todas... Yo siento que está a su favor el match... Por la movilidad de Shiki... Ya que Yoshitora... Pues está bastante... Limitado en... En cuestión de velocidad... Y... Y las herramientas que tiene a su disposición... Y regresa tu gallo, eh... Regresa tu gallo... Ahora sí... Por favor... Haz... Haz brillar a ese... Ay... Véngase para acá... La de abismo negro... Cómo no... Venga... Plasma Blade... Ya... Ya un localista terrible yo, ¿no? Bueno, localista... Por así decirlo, ¿no? Porque es este... Costarricense... Nuestro... Nuestro... Buen amigo Cochori... Pero si así lo ve... Uy, excelente... Sí, mira... Se nota la confianza... Pero si así lo vemos... Poder latino... Ahora sí... Así es... Viene... Un momento de... De presión para... Uy... Véngase... ¿A dónde va? Y préste lo que me quitó... Exactamente... Podemos ver... La confianza... Se nota luego... Luego la confianza... Que tiene Cochori... Jugando con Galford... O sea... Yo creo que... Entró... Ahora sí que con todo... Dijo... Ahora sí... Esta es la mía... Pero... Sinister... No se deja, ¿eh? Todos los mix-ups... Han estado entrando... Excepto ese... Y no castiga... Era la oportunidad de Cochori... Y se entregó... Era... Exactamente... ¿No? Le pegaron... Le pegaron todos esos... Teleformitids... Que... Eh... Pues son medio... Ambiguos, ¿no? Porque... A veces Chiki te hace teleport... Y luego otra vez teleport... O te hace teleport... Y la patada esta... Que... Que queda súper alta... Bueno... Que... Queda como totalmente vertical... Viste ese dodge... Viste ese dodge... Al Command Grab... Es... Leído como un libro... Leído como un libro... Exactamente... Sinister X... Empieza a demostrar... Que... Ya... Ya sabe lo que está pasando... Y ya... Ahora sí... Ahora sí... Download Complete... ¿Será? ¿Será Download Complete? No lo sé... Vamos a ver... Esperemos que no la... Uy... Lo leyó como cuento... Como cuento de cuna... Entonces yo creo que por ahí va... Más leído que el principito... Mira otra vez... Y pues sí... Ya... Aprendernos... No queda de otra... Y pues sí... Botón de pánico... Y desgraciadamente... Se nos va... Nuestro... Querido Cochori... Que hizo... Un gran... Gran trabajo... La neta... Eh... Estuvo... Muy muy bien... Se le puso al tú por tú... A todos... Yo creo que este fue su... Pues digamos... Su partida más difícil... O la partida en la que... En la que... Menos... Brilló... Pero... El primer round... Lo estaba haciendo bastante... Bastante bien... Era de él... Le dieron la vuelta... Y pues ya... No tuvo oportunidad... Ni... Ni momento... Para adaptación... ¿No? Exacto... Pues bueno... Se lo lleva en este caso... No el... El mejor... Perdón... Se lo lleva el mejor jugador... Quien aprende... Quien... Aprovechó las... Las oportunidades mejor que el otro... Pero seguramente... Vamos a ver más de Cochori... La próxima semana... Y aprovecho por mandar ahí al chat... Saludos a la comunidad... Costarricense también... Que se unió... Esta semana... Para ver el torneo... Claro que sí... Y un quinto... Costa Rica... Un quinto... Saludos a Costa Rica... Un quinto lugar... Nada despreciable para Cochori... Se queda en quinto lugar... Al igual que Smoo... Al igual que Smoo... Comparten el quinto lugar... Y se van a disputar... El avance... O el cuarto lugar... Sinister X... Y Ruletas... Ruletas anda con todo... Está a una de llegar a Loser's Final... No, no, no... Así... Y El avance...